Muy buenos días, me encuentro con Hernando Vargas que nos visita desde la ciudad de Pereira, mi nombre es Sergio Aparicio, vamos a hacer un volo de parapente, un hindío aventurero, pero antes de desplegar vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a las cámaras, por favor nos tienen acá Hernando. Voy a chequear, entonces hay un prensa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Bien, permiso. Que bacal, ¿no? Excelente. Allá al fondo se vela Ciudad de Armenia. Ahí hay un tren de baile. Y ese es por el surfeo, bueno, es. Muy bonito, sí. Muy bonito, mira, ese es el burro, mire. La trompa, los adores ahí, está de lado. El día está muy bueno, todos estos días ha estado veranito realmente, sí, señor. Lo que ha llovido es muy poco y ha hecho buen verano, un pasquete. En julio también hizo, la mayoría del mes, hizo muy buen, buen clima. En septiembre ha estado muy bueno también. Sí, señor. Mañana vamos a cañar un desalto amarillo. Y nos llaman acá. Nosotros vamos a poner dos arbolitos pequeñitos, con aralba. Cuarto viaje, donde se dan el volante. Un desalto amarillo, con aracos, con platas, con pez, vale, hay un desalto amarillo. Un desalto amarillo. Gracias por ver el video.